Los vehículos estacionados en las banquetas representan un problema de movilidad peatonal en ciertas zonas de la ciudad. Las motocicletas sobre las banquetas son obstáculos muy comunes en ciertas calles y avenidas y pueden ser motivo de accidentes. Más que nada esto se enfoca en la zona centro, también en la zona turística, lo que es Camarón Sábano, y en diversas partes de la ciudad. Y pues ahí se le hace un llamado a la ciudadanía que se obtengan a hacer eso porque perjudicamos al peatón y a veces han ocurrido accidentes porque se encuentran las motos sobre la banqueta, tienen que bajarse de la misma y ha pasado accidentes. Con la finalidad de atender esta problemática, la Policía de Tránsito implementará un operativo a partir de la próxima semana y sancionará a los conductores que incurran en esa infracción. A partir del lunes tenemos contemplado implementar el operativo para evitar ese tipo de, pues más que nada de infracciones, ¿no? Se les invita a toda la ciudadanía, pues evitar estacionarse en las banquetas porque se van a empezar a sancionar cualquier tipo de vehículo que se encuentre en la banqueta, obstaculizando el tránsito peatonal, pues se les va a aplicar su infracción correspondiente. El jefe operativo de la Corporación Vial, Emanuel López, señaló que la infracción por estacionarse en lugar exclusivo para peatones puede ascender hasta 14 salarios mínimos, por lo que el llamado a los conductores es a buscar un lugar adecuado para estacionarse para evitar ser sancionados. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunice Redondo.